Nueva feria este sábado 8 de abril de 9 de la mañana a 18 horas. Pueden comunicarse conmigo o con Inés Aspirós para donar cosas para la feria y bueno y después el día de la feria esperamos a todo el mundo para que vaya a comprar que hay muchísimas cosas, la verdad que es una feria muy grande, nos donaron muchísimas cosas de la casa, ropa, calzado, bicicletas, muebles, la verdad que hay de todo, el dinero de esta feria va a estar destinado a arreglar los baños del club de la parte de hockey que están bastante venidos abajo y los queremos acomodar y a terminar de juntar la plata para poder hacer los bancos de suplentes que es lo que le faltaría a la cancha para terminarla. Las ferias del año pasado la plata fue destinada a ponerle arena a la cancha, a arreglar los alambrados de la cancha, a arreglar los arcos, a poner redes nuevas, la verdad que la cancha es excelente y está buenísimo que la tengamos pero cuesta bastante mantenerla, así que estas ferias calculo que van a seguir siempre, pero bueno, estos fondos van a estar destinados a eso, al baño, a los baños y a los bancos de suplentes. La verdad que en las categorías más chiquitas que son décima, novena y octava debe haber alrededor de ciento y pico de jugadoras, no quiero decir un número exacto porque no lo sé y se sigue acercando gente y después están la séptima, sexta, quinta y primera y tenemos también caballeros, que ahí tendremos otras ciento y pico de jugadoras, tenemos dos tiras en la séptima, o sea tenemos séptima A y séptima B, calculamos que el año que viene la sexta también va a seguir creciendo, no, muchas, muchas jugadoras por suerte, un montón. Este sábado los esperamos a todos de 9 de la mañana a 18 horas en la sede del Club Argentino en la calle Belgrano, nada, la verdad que está muy bueno, la feria es muy linda, va gente durante todo el día, sentimos que también la gente puede comprar a precios muy baratos cosas que quizás necesite, así que los esperamos, que todo el mundo pase y por lo menos pase a visitarnos.